Música Señores, mamilera, we need you, una mamita, va Todo el mundo Música Sigue parlante, pero la empece presi, life is a curcule Rubaché, en la calle, como? Rubaché, en la calle Rubaché, como? En la calle Rubaché, en la calle Por el parte de mi, se me fue la novela Por el parte de mi, se me fue la novela Se acabó, se acabó El tiempo pasó La vuelta a la vuelta de la calle Se acabó, se acabó Hoy te siempre yo dejo Y al tiempo pasó Tú siempre estás Tú siempre estás Se acabó, se acabó Y a tu tiempo pasó Se acabó, se acabó Lo tuyo, lo tuyo se repitó Y a tu tiempo pasó Y a tu tiempo pasó Lo tuyo, lo tuyo se repitó Se acabó, se acabó Lo tuyo, lo tuyo se repitó Y a tu tiempo pasó Lo tuyo, lo tuyo se repitó 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 Lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo se repitó Lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo No, 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 no Así se pasa Así se pasa Si tú sientes que en el camino Alguien te va a terminar Tú necesitas una respuesta Yo tengo la respuesta aquí Estoy acá contigo Con varias veces cerrado Con una estrella como tú No, no, no me llegas que tú conmigo No vas a verla Pero yo, yo me aprendo mucho Cántalo por favor, mi hermano Déjame responderte Mira, presta atención Tú eres mi hermanita Mi hermanita de corazón Para mí es un gran orgullo Y una gran satisfacción Al cantar contigo Tremenda satisfacción Oye, pero que mira yo te sigo cantando Yo soy tu primer fan Soy tu primer cristiano Para mí tú eres la religión Oye, tú eres el sentimiento Tú eres el gran orgullo De esta canción Por eso te canto ahora Por eso que inteligente Por eso tú y yo cantarla Todita la gente Para mí con un respeto Mira la inspiración Oye, mira Cristel Te amo de todo Por eso de tu mano Yo no voy a parar A que venga la policía Yo no voy a parar Yo no voy a parar A que venga la policía Yo no voy a parar Yo no voy a parar A que venga la policía Yo no voy a parar Yo no voy a parar A que venga la policía Yo no voy a parar Yo no voy a parar A que venga la policía Yo no voy a parar Yo no voy a parar A que venga la policía Yo no voy a parar Yo no voy a parar A que venga la policía Yo no voy a parar Yo no voy a parar Yo no voy a parar